Saludos hoy vamos a estar haciendo el vídeo de la instalación del HDT, SSE, el framework y el High Heal. Así que esto es HDT, SMP. Vamos a estar instalando el framework y el High Heal. Para ello necesitamos el SKSE 64 bits, la versión actual, la 1.5.39. Se debe también utilizar el esqueleto. No he podido corroborar cuán cierto es, porque en algunos sitios lo requieren, en otros sitios dicen que no. A mi entender si se debe tener instalado, no he hecho la prueba de instalar todo sin el esqueleto instalado en el juego, no lo he hecho, pero pues mi consejo es que lo hagan, instálenlo. Recuerden siempre ir a los requisitos, antes de instalar el esqueleto tienen que instalar el FNS, la versión 7.2 o mayor, para Skyrim Special Edition, también vayan a los requisitos. Cuando dice mods que requieren este archivo, no son requisitos como tal, son mods, que cuando usted los instale, tiene que estar instalado el FNS. Pero siempre verifiquen los requisitos. Deben instalar esto, y deben instalar también RAISE MENU. El RAISE MENU que está aquí es el 32-bit, que usamos en el Skyrim original. Para poder instalar esto, ustedes tienen que hacer un procedimiento, que yo se los voy a dejar en un video que yo realicé hace un tiempo atrás, de cómo convertir este RAISE MENU, versión 32, para Skyrim Special Edition, utilizando este Alphabill 6. Yo les voy a dejar el video de cómo yo hice eso, para que sepan cómo hacerlo, si no tienen el esqueleto instalado, para que lo sepan hacer. Y obviamente, pues el SKS64. Una vez hagan esos requisitos, el script extender, e instalen el esqueleto con sus requisitos, vamos a ir aquí. En este lugar, es que está alojado los archivos que necesitamos, es 9dm9damao.com, es un foro alojado en China, está obviamente en el idioma chino, pero el Google Translate, que viene en Google Chrome, lo traduce al inglés. Les aconsejo que usen Google Chrome para que Google Translate lo traduzca al idioma inglés. Tienen que registrarse, tienen que haber una cuenta y registrarse. Ahí me tomó menos de un minuto, así que no es nada del otro mundo. Simplemente ponen un nombre de usuario, ponen un email y ponen una contraseña, y entonces pueden registrarse. Yo les voy a dejar los enlaces directos a donde está posteadas las aplicaciones que necesitamos, pero cuando entren, si no tienen cuenta, les va a pedir que hagan una cuenta. Una vez entonces abran la cuenta, pues entonces pueden entrar directamente. Tienen que, para poder descargar, no tan solo tienen que hacer una cuenta, sino también comentar. Cuando intenten descargar, les va a pedir que comenten. Le hago una pantallita, te escribe hola, muchas gracias, por el archivo, que se yo, este, hi, thanks for sharing, o thanks, que se yo, una cosita de esas, y entonces le dejas ver el enlace para que lo pueda descargar. Para descargar el High Heel, tienen que ir aquí, a esta foto. Aquí van a ir al profile de Hydrogen 6 HDT, esperan que Google Transler traduzca al inglés, y entonces van a ir aquí, HDT, SS y High Heel System, y le dan ahí. Voy otra vez al programa, traduce, y aquí lo tienen. Esa versión 1.5.39 es recomendado. Una vez lleguen ahí, los descargan. Simplemente le dan aquí, van a ver dos versiones, pero van a bajar la de arriba, la 1.5.39. Le dan, y la descargan. Igual acá. Le dan, y la descargan. Yo ya los tengo descargados, pues no los voy a volver a hacer. Una vez los descarguen, simplemente lo seleccionan, y lo arrojan a la pantalla del Nexus Mod. Una vez lo tengan ahí, entonces proceden a instalarlo. Yo ya los tengo instalados, vamos a removerlo un momentito, para que lo puedan ver. Simplemente instalan primero el framework, y luego instalan el High Heel. Una vez lo hagan, ya pueden proceder a abrir el juego, para entonces, en el MCM que se registra, y ahí pueden, entonces, activar el High Heel. Vamos al juego. Bien, ya en el juego, vamos a ir al MCM. Vamos a Mod Configuration, y este símbolo, esto que van a ver así, así es que se registra el Mod. Lo he visto en los diferentes videos que vi, tutoriales y demás. Casi todo el mundo lo tiene así, prácticamente todo el mundo lo tiene así. Lo abren, en el HDD High Heel System. Vamos a ir en la última opción. Y aquí están los tres valores, que podemos modificar, para lo que sería el carácter, para ver cuán despegado o pegado del suelo está, estaría. Obviamente, pues, yo lo tengo ya activado. Aquí lo vamos a remover. Como ven, es lo que le pasa a muchos, que se hunde, ¿no? En la superficie. Vamos de nuevo aquí a Mod Configuration. Y vamos a activar el primero, que sería, está en la, en, con el valor número 6. Y, ven como, como subió. Aquí lo pueden ver. Espera que terminen de hablar. Como no puedo ver, ahora quedan los pies. Pues, de esta manera, es que quedaría, entonces, instalado el High Heel. Y ya, pues, estaría funcionando para la versión de SKS 64 1.5.39. Lo único, obviamente, es que, pues, se registra de esta manera. Me imagino que poco a poco lo irán trabajando hasta arreglar eso. Pero no es difícil de entender. Aquí, obviamente, pues, no es mucho lo que podemos explicar. Porque, pues, se supone que aquí está escrito, cierta información. Acerca de todos estos valores y demás y funciones. Pero, la parte que nos concierne, esta. Pues, ya podemos ver, este, cómo funciona. Y podemos utilizarlo. Pueden aún confrontar problemas. Yo tengo muchos problemas en el Skyrim, en la versión original. Tengo muchos problemas con el High Heel. Muchos problemas. Hay zapatos que, o botas, o zapatos, que no me dan ningún problema. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, las botas de Mertazazin no las puedo utilizar. O sea, se las pongo, pero el carácter empieza a subirse y a moverse hacia arriba y hacia abajo bien rápido. Tengo que ir ahí, desquitar el High Heel, volver a ponerlo. Pelear con él un jatito hasta que lo coge. Los zapatos de Mertazazin no. Los belt shoes no me pasa como tal. Pero, pues, si tienen algún problema, muchas veces es el mod del zapato o la bota. No necesariamente es el mod de High Heel. Pues nada, de esta manera quedaría instalado. Ya está funcionando. Dudas, comentarios, problemas que tengan. Al seguir el video tutorial, pues en los comentarios me dejan saber. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!